Parece mentira que sí, ¿no? Se fue el tiempo y ya se salió, bueno, bien, yo lo recuerdo cuando la gente me salía o me fui a una foto o un autógrafo, estas cosas que realmente la gente que todavía recuerdo me daba sin duda una nostalgia, un hecho muy fuerte porque parecería que a medida que se van los años con más razones uno lo siente, ¿no? Estas cosas. Y teníamos programado estar por allá, pero bueno, un montón de gente linda, gente amiga, gente familiares, amigos que los quieren como un hermano, o a veces estas cosas que se dan de esta manera, pero bueno, no se puede ver. Con solo 22 años ya habías hecho 50 peleas, ¿no? 50 peleas en las que venía la primera pelea por un título mundial, ¿no? Sí, creo que son más de 50, mira, está bien lo que me está diciendo. Claro, debuté muy joven, ¿no? Esto, a los 17 años, en el año 76. Claro. Soy 59, así que te podés imaginar que debutamos muy joven y eso nos dio la posibilidad, o sea, le había alcanzado la experiencia que se alcanzó para llegar a un título de esa magnitud, ¿no? Este, en un lugar tan hostil, en un lugar tan difícil como lo era en ese momento Sudáfrica, ¿no? Su alcalde, Bandela, estaba preso por querer igualar las cosas en un término amigable, un tema sin conflicto, ni balas, ni nada por el estilo, pero estaba preso, ¿no? Este, fue una cosa muy complicada y en ese lugar, donde tocaba pelear había 70, 80 muertes por fin de semana, sobre esto. Claro. Y era difícil recordarlo, a veces te permita, este, que te delicia un poco la piel, ¿no? Este, pero bueno, se dio de esa manera, de Ture, que nos había visto debutar como profesional, en mi ciudad, cuando justo se nombró, en mi ciudad, en mi ciudad, en mi ciudad, nos tuvo confianza desde el primer día, nos vio debutar como profesional y ya nos empezó a tener confianza, este, y estas cosas, llegó a que había que elegir uno de Argentina, digamos, 4 o 5, estaba Gustavo Valla, estaba Soria, estaba Narváez, estaba ahí unos 10 de goceadores que, y me eligió a mí, bueno, este, se dio así la situación, ¿no? Este, claro. Palucho, te habían anticipado que si ganabas no salían, no saldrían vivos desde allí del lugar, que esto lo conociste después de la pelea, ¿no? O antes de la pelea. No, eh, un día antes, eh, antes se pesaba el mismo día el pesaje, hoy ya no, hoy se pesa un día antes, pero un día antes, eh, una conferencia de prensa, ahí, ahí me dijieron que te pasaba esto, y te adquiere este, yo habló, y dice, y si, este difícil, este lugar es difícil. y no, no, pero... si, si... si yo no vine a... a ver qué pasa, vine a... a ganar, si, si, si... y si, si... después lo que nos enteraremos sobre la Marpelle, qué sé yo y Tito se enojó muchísimo por que decían estas cosas pero era lo que se decía, hablaba a los alrededores de la conferencia de prensa, si se hablaba de esa manera claro pero bueno, uno llega arriba y no se acuerda de eso, uno llega arriba y la cabeza estaba puesta en ganar después, si se daba o no se daba le dio a eso